Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El ajo, qué maravilla de esa que es verdura. El camarón. Ay, yo estoy perdiendo el camarón tan rápido. Porque si no el ajo se nos puede quemar. Claro, pero el ajo qué rico que se encuentra en todas las cocinas del mundo, ¿no te parece? Y sobre todo que existan tantas variedades de ajo, ¿no? Exacto. Hoy en día podemos encontrar muchísimas variedades aquí en México. Ajá. Y es algo que también nos representa o nos distingue ciertos sabores en la cocina. Aquí estamos poniendo ajito, camarones, óctupos. Se llama óctupos, ¿cómo se llama el óctupos? Calamari. Ah, muy bien. Estamos poniendo calamares, salmón y camarón. Ah, muy bien. Este cosa, es que siempre se me olvida el nombre. Pulpo, Pulpito Baby, ¿verdad? No, son los tentáculos del calamar. Ah, son los tentáculos del calamar. Qué delicia. A mí me encanta el italiano, me gusta muchísimo. Me gusta eso. La verdad es que me gusta mucho esos platillos grandotes. Como que se hacen sentir realmente que estás en la familia. Compartiendo, compartiendo. Con la comida. Sí, eso es lo más rico de la comida. Esa es la ideología del italiano. No nada más compartir un alimento, sino compartir una historia con tu familia. Eso está bien, sí, esto me encanta, me encanta. Vamos a incorporar el siguiente, que es peperón chino, hojuelas de chile. Hojuelas de chile. Para darle un pequeño toque picante. Muy bien. Vamos a incorporar orégano. ¿Orégano fresquecito? Sí, fresco. Me gusta más a mí cocinar con hierbas de olor frescas. Qué bueno te lo dices. Tiene un olor muy diferente ahí a todos mis productos. Ok. ¿Ahora qué vas a agregar? Le voy a incorporar vino blanco. ¿Vino blanco? En la cocina se llama, estoy desglasando, tratando de recoger todos los aromas. De hecho, si lo olemos, se siente ahí muy bien. Bueno, ya huele esta cocina. Aparte, bueno, que cuando uno entra aquí a estas cocinas de los grandes restaurantes, la verdad, se desprenden unos aromas y sabores deliciosos. Que bueno, es cuando dices, realmente vale pena. Dejamos reducir. Muy bien. Una vez que... Las armas de casa, que también ya son las expertas, ya saben lo que es desglasar. Y estamos reduciendo para que la salsa quede muy perfecta y con buenos sabores. Yo ahorita lo acabo de bañar con un fumé de pescado. Podemos usar cualquier base ahí. Un fumé de pescado. Que hoy en día ya vienen en cubitos. Este pescado, la receta típica que existe en cualquier cocina del mundo es con las cabezas de pescado. Con las cabezas de pescado. Luego se hace un ratatouille, que es base de verduras. Muy bien. Ajo, zanahora y cebolla para lograr la base. Y ahí ya podemos tener nuestro pescado después de una buena reducción. Se le incorpora vino. Después le ponemos agua y lo ponemos a cocer. Vino se deja reducir. Agua. Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Se deja reducir un promedio a que se reduzca un 40%. Y hay varias definiciones ahí del fumé, porque a mucha gente le gusta más tipo como gelatina, como más concentrado. Más como que se coagula, ¿no? Que está como grenetina, como una gelatina. Y nosotros le usamos más líquido. Más líquido. Perfecto. ¿Qué es lo que nos dices esto? Una vez que tenemos nuestra salsa, aquí podemos ver cómo ya está perfectamente amalgamada. Vamos a incorporar nuestra pasta. La pasta, por supuesto, está previamente cocida. La pasta está previamente cocida. ¿Qué recomiendas? Un buen tip, dale, exacto, a las ambas de casa que nos están bien. Yo un buen tip a las ambas de casa que les recomiendo es cuando cozan la pasta, simplemente abrenle nada más sal y un filo de aceite de oliva. Ok. Nada más. No, no, esas cosas de que dicen de poner en la hoja de albergue. No, porque la pasta aquí en este momento está absorbiendo de nuevo, entonces yo lo que quiero es que absorba los sabores de mi salsa. ¿Cómo dices eso? Ok, tú estamos usando aquí una pasta larga. Ajá, aquí estamos haciéndolo con un lingüini. Con un lingüini. Y el sobratillo está terminado. ¿Ya está terminado? Sí. Así de fácil. Así como se vio de fácil, es preparado. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.